Viste que hace pocos días en Twitter se está haciendo un recuento que lo restacó en la nación donde las MIRS chilenas salían nombradas y tú por supuesto eras una de ellas, una mujer más que madura, una mujer con un hijo grande. ¿Tú sabes exactamente qué significa el término MIRS? O sea, no me lo deletreé, solo... Claro, pero me lo explicaron. Pero ¿quiénes son? ¿Qué cantidad también? ¿Tú crees que son...? Porque tenía una discusión en la pausa si eran mujeres mayores que están buenas para esos valenteres o son mujeres que han tenido hijos y son hijos grandes que finalmente los amigos de tu hijo te miran con cara de mil, como con deseo. A mí lo que me explicaron es que el abanico puede ser muy amplio, en el fondo, que podría gustarle a los que podrían ser tus hijos como a los que podrían ser tus abuelos. ¡Claro! ¡Mírcoles! O sea, como que le gustan a todos. ¡Claro! Se resume en eso. ¿Estás contenta de haber caído en esa categoría? Yo agradezco siempre todos los piropos, y si ese piropo... yo creo que viene por los hombres, ¿no? No creo que sean las mujeres quienes te colocan en esa categoría. Pero yo te pondría en esa categoría. Sí, sí. Porque uno con qué va a ser tan muy, muy... No, pero lo que los generosos podemos reconocer. Imagino que son hombres. Sí, pues. Sí, pues. Hoy por fin, mañana por mil. ¿Qué son dichas? ¿Tu hijo cuántos años tiene? 23. ¿Y los amigos de tu hijo, te desean? No creo. Yo creo que... Oye, yo creo que he pensado que no. O quiero pensar que no. ¿Cómo te miran los amigos de tu hijo? No, es que por eso no me miran... Es que los conocí de chicos. ¡Claro! Entonces de chicos... Soy la tía. Pero por favor, soy la tía. Soy la tía. Pero es objeto de deseo de otros que no son los amigos de tu hijo, seguramente. Y por añadiduro, obviamente es así. Obviamente que los... Yo no lo digo de tu hijo. No, no, no. De verdad. ¿Cuál es la casa, Tomarón? No me hago la tonta. No es porque yo no quiera ver algo que hay. Para nada. Ellos no me ven como la tía. ¿Cómo te imaginarías en algún momento teniendo alguna aventura de cualquier tipo o cualquier índole con un hombre 20añero? No. ¿No? No. No está ni siquiera así, una locura de verano. No, no, ni de tren. Nadie te ve. Ponte... Ponte porque nadie te ve. Pero uno de tren, uno de sexta, maduro. Es que tú... Es que... No. Es que te tienen que pasar cosas. Y me pasan cosas con los viejos. Y si te pasaran, no. Me pasan cosas con los viejos. Con uno de veinticinco y te pasaran cosas, ¿te meterías? Con un contemporáneo de tu viejo. Y ya sé, ya sé. Un hombre joven con alma vieja. No, es una cosa así. Tendría que ser un viejo... Es que los viejos tienen que ser. Como viejos chicos, que le dicen a uno cuando conoce a los cabros muy jóvenes. Un alma madura. Sí. Y se comportan como viejos ahí, sí. Y si te pasaran. Si te pasaran cosas. Y los maduros. Sí. Y los maduros. ¿Por qué te gustan los maduros? Es que el hombre mayor te trata de otra manera. O sea, ustedes saben que el trato... Son más... Todo es más lento. Quieren salir una vez contigo. Después te ven muchas veces. La conversación es mucho más fluida. Cabro joven. Se va de una a lo que quiere. A lo que quiere. Yo creo que la trata... Porque de repente tú tienes muy presente que tu hijo es joven. Entonces te hacen la figura. Y dicen, no, yo no podría estar con alguien como mi hijo. Tú ves a alguien de esa edad y para ti podría ser tu hijo. Pero tú diste en brazo. Claro, claro. Entonces así los cálculos... ¿A ti te pasa eso, Antonella? ¿No le pasa eso? No, no le pasa eso, pero todavía. Pero es que por eso... ¿Cuánto más pesaísos? ¿Te sientes como mamá? Sí. Tú eres una madre. Claro, pero es que tu hijo, ¿qué ya tienes? Seis. O sea, yo no olvido que... Claramente... Ni una. No, si no, yo los veo, insisto. Y cuando un niño muy chico te tira un piropo y yo lo veo y lo he puesto como tierno. ¿Cuál ha sido el piropo más loco que te ha dicho un niño? Un niño chico, puede ser un rojo, un joven, un adulto, un anciano. No, una vez me dijo uno, me miró y me dijo, yo pensé que eras una alucinación. ¿Un niñito le decías no? No, me miró así, me dio entrar y me dice, yo pensé que eras una alucinación. Y tú le decías, no soy un sueño, soy real. Ah, guíjame. Una mujer como tú, despampanante, con onda, inteligente, simpática. ¿Cómo se manejan las líneas del amor? ¿Estás pololeando? No, estoy casada. ¿Estás casada? Ah, casada. A mierda. ¿Bien casada? Bien casada. ¿Bien casada? ¿Y cómo se maneja una mujer tan sexy, así como con todo este agobio de los hombres, con toda esta necesidad de estos perónicos? Pero es que no soy agobiada, de verdad que no. ¿No? Es un mito urbano, ¿sabes? Sí. No, yo de verdad que voy a cualquier lado. Claro, te tiran el piropo, qué lindo usted, pero no es una cosa que tú vayas a un lugar y te sentís cómodo y que te tengáis que ir para nada. En el gimnasio, ponte tú vas, no voy al gimnasio. ¿No vas al gimnasio? Ya, ¿sabes qué? ¿Sabes qué lo que pasa? En esas situaciones yo creo que a las mujeres les pasa mucho. ¿Cómo no vas al gimnasio? No voy a dejar de maquillarme, me dicen. No, no voy a dejar de maquillarme. No hay que ir maquillada porque ahí en el fondo estáis avisando que no hay como algo. Los abdominales, de hecho, sirven mejor cuando no está maquillada. Sí. Bueno, a propósito de las mil, tenemos aquí a la number one. ¡Gracias!